Buen día, oiga, domingo sin bajón, como siempre decimos aquí en Venga la Alegría, porque juega con nosotros. Así es, va a estar súper divertido, le tenemos dinámicas, el encadenado se quiere soltar aquí en Castigar. No, otra vez, ya no, ya no, ya no me lo suelten, por favor, vamos a amarrarlo. Te ofrecemos a Chiquen, te ofrecemos a Chiquen. ¿Otra vez? No, ya párenle, ya, por favor. Muy, pero muy buenos días, queremos mandarle un fuerte abrazo a mis queridos Alex. Venga, porque ayer se nos puso malito y por eso no va a podernos acompañar esta mañana, pero te mandamos mucha, mucha buena vibra y usted que está en casita, quédese con nosotros porque le tenemos preparado un programón y como siempre, ya sabe que puede estar en contacto vía Twitter. Así es, mandamos buena vibra a todos los que nos están viendo, por supuesto, sean parte de este gran mágico musical programa porque tenemos muchos juegos y muchos retos y vamos a escuchar una canción que todos nos sabemos. ¡Que nos encanta! ¡A ver! ¿Y cómo dice? ¡Hoy por ser día de tus años, te venimos a cantar! ¡Feliz cumpleaños de Fuerza Informativa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estamos de cumpleaños muy emocionados, muchísimas gracias por recibirnos este domingo! ¡No, pues, está contando! ¡Y compañanitas, mi dame! ¡Y compañanitas y celdas! ¡Pásenle al centro a ustedes, por favor, que son los cumpleaños, mi querido Daniel Otoniel! ¡Muchísimas felicidades, 29 años de Fuerza Informativa! ¡Yo solo quiero que nos cuenten qué hacían hace 29 años! ¡No, güey! ¡Yo también lo nacía! ¡Yo tenía más, qué lindo! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es muy emocionante cumplir 29 años porque nos hemos dado cuenta que la verdad hemos estado acompañando a lo largo de muchísimo tiempo a las familias mexicanas, apoyándolas, informándolas desde muy, muy temprano en la mañana a nosotros que nos toca estar en la barra matutina. Es bien bonito que Fuerza Informativa Azteca Tiene algo que los caracteriza Que siempre están cercanos a la gente Y eso es algo muy bonito Porque las noticias tienen que hacer eso Acercarnos a las personas Y que también son parte de este gran entretenimiento Con la comedia ¿Cuántas veces situaciones, por ejemplo Yo recuerdo ese emblemático momento Cuando uno de nuestros compañeros Estamos aquí reportando y te al charla Bueno, justamente lo estuvimos compartiendo En las redes sociales porque son momentos Que han marcado los mexicanos Los reporteros, lo vivimos en vivo Arriesgamos todo Primero somos periodistas Es importante que ustedes Están donde está la noticia Y también han ayudado a muchas personas A reencontrarse con su familia, a cumplir sueños Han estado donde suceden los eventos más importantes Y ustedes tienen algo preparado para nosotros Así que vamos a verlo Rosa Eugenia Linares Morán Soy de Cuebla, Morelos Tengo ya casi 52 años Soy fotorreportera desde hace poco Más de una década Mi niño es un niño con discapacidad No habla, no camina Depende al 100% de mí Soy su cuidadora primaria y única Es muy difícil manejar sillas de ruedas Y me empezaron a ver la gente Y todo Y me regalaron unos arnes Como canguro Un 2 de mayo Vinieron la prensa nacional Son una familia Una familia de dos Que requiere desde luego Nuestra solidaridad Para superar Esta situación terrible Vinieron varios compañeros de Azteca Hicieron una recaudación económica Y influyeron bastante en nuestra vida De manera muy, muy positiva Y sobre todo en los momentos en que Primero hay que tener todo La comida y las medicinas Primero es el Y gracias a toda esa gente Y a fuerzas Fuentes de Informativa Azteca Mi hijo recibió el apoyo Somos los dos corazones en uno Hemos estado compartiendo Todas estas semanas Durante todo febrero Vamos a estar compartiendo Estas historias Como periodistas Nos damos cuenta De injusticias que ocurren En la vida de las personas Y como Fuerza Informativa Azteca Nosotros como equipo Nos acercamos Y tratamos de solucionarle eso Entonces la verdad A mí se me enchina muchísimo La piel Porque creo que Fuerza Informativa Azteca Y tú lo decías muy bien No hemos olvidado Que son historias Son historias Que México se escribe de historias Que la misma historia Detrás tiene un nombre Tiene una familia Y eso es lo que siempre hacemos Llegar Yo algo personalmente Que agradezco mucho Es que desde las 5.49 de la mañana Permitan que entremos A la cocina A la recámara Muchas veces a la sala A acompañarlos Para empezar el día Yo creo que sí Soy tu padre Siempre están al pendiente De toda la información De todo lo que está sucediendo Pero me gustaría hacerles Una pregunta muy personal A ver Cuéntanos ¿Cuál ha sido la experiencia Que más les ha marcado Su carrera en Fuerza Informativa Azteca? Yo creo que la cobertura Cuando comenzó la pandemia Creo que era muy difícil Porque nosotros teníamos Esa responsabilidad De guardar la compostura Sin saber exactamente Qué era lo que sabía Todos estábamos viviendo Momentos de incertidumbre Pero nosotros teníamos Que darle ahí la cara ¿No? Es que me emociona Ahí estábamos acompañando A todas las personas Éramos responsables De lo que les compartíamos Y a través de eso Toda la gente Empezó a poner Pues a tomar decisiones En su vida Entonces Eso es lo que tiene El periodismo ¿No? Mi querido Toniel ¿Y qué tal las coberturas De los desastres naturales? Los informativos aztecas Siempre están presentes Y justo para allá iba Porque creo que si algo sabe Este México Es de desastres naturales Yo recuerdo estar En el 2017 Cubriendo inundaciones En Oaxaca Cuando de pronto Viene esta sacudida Del 2017 Y la cobertura cambió Pero el desastre Era peor Que las inundaciones Y es abrazar a la gente No es ver Cómo la gente Está perdiendo No solamente casas Sino también familias Y es decir Bueno, sí Tengo que recuperar La historia Pero también Debo tomarme cinco minutos Para abrazar A la familia ¡Eso! 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 Conectan con la gente Gracias por su labor Gracias por estar aquí Muchos años más Mucho éxito Y estamos aquí Con ustedes siempre Pero que se queden Con nosotros Quédense con nosotros ¡Por favor! Tenemos que aprovechar Que tenemos A dos másters En información De las noticias Para jugar con ellos Y ya que estás hablando De noticias Voy a dar una noticia Muy importante ¡Eso! 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 No se preocupen Porque ya lo agarramos ¡Ya lo agarramos! ¡Eso! 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 ¡Eso baila increíble! ¡Eso! 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 Oigan, déjenme les cuento Que el día de ayer Las muchachas chulas Y los pachucas Tuvieron un enfrentamiento Épico Claro que sí Presten mucha atención Les recuerdo Las reglas Giramos una pirinola Que nos indica A qué casilla Nos movemos Y ahora sí Tenemos las casillas De para adelante Todo o nada Inmunidad Saltado Sorpresa Y también el temible castigo ¡Eso! 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 ¡Eso miedo! Cada casilla suma o resta puntos Que serán anunciados Antes de comenzar el juego Así que atentis todos Me duele lo que les voy a contar Pero al momento Así va la tabla de puntos ¡A no! ¡A las muchachas! Las muchachulas Tienen Cuatro puntos ¡Eso por favor! Los pachucos tenemos No más El de la honra El de la honra ¿Qué? Necesitan un pachuco más Necesitan un pachuco más Necesitan a ti Nos están apaleando Oigan Y aquí tenemos Los mejores momentos De esta batalla ¿Los quieren ver? ¡No! ¡No! ¡Chique! Vamos de llenado Por favor Vamos a ver ¿Cuál es la categoría? ¿Canto? ¡Muchas canciones! ¡Sí! ¡No sé! ¡Eres Mariana del barrio! Accidentalmente En los monitores Apareció Thalía Entonces si decía Que era Thalía Me las iba a robar Esmeralda es la tramposa Yo les pediría Que vigilen a Esmeralda Y a Olga ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano! ¡Chique! ¡Ah! 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 ¡Quiero oír a todo el mundo Cantando pormigo! ¡No! ¿Cómo es que? ¡La salsa suena y la roja Nos encanta A todos contactos ¿Eh? Marima Sí, soy costellita Huele más por afuera Que la mascarilla ¿Qué es lo que estás oliendo? ¡Qué es lo que estás oliendo que... ¡Costell! ¡Ay, que me voy a vomitar! Casi me vomito Perdón, soy muy de aromas, de olores Entonces es que me tocó un pañazo ¡Oh, papá! ¡Ay, Marta Sánchez, desesperada! ¡Pero no se va a ir! ¡No se va a ir! Nos están haciendo chanchulos Sabemos qué está pasando Pero nos vamos a recuperar Bueno, a ver Yo quiero que el señor revise el par Por favor Porque siento que me robaron Siento, ¿eh? Tocó una bien difícil y bien seria ¡Ah, chique! ¡Chique! Es que no traigo pantalones Porque el encadenado me encueró Tajes del oficio, muchachos Pero por mi equipo, lo que sea Nada más no me grabes el chones ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno se puso ayer! Daniela, esto solamente un poquito De cómo nos apalearon ayer Las muchachas chulas Pero el día de hoy Los pachucos vienen recargados Y tengo por aquí el control Porque vamos a girar la pirinola Lo pongo en tus manos Para que nos dé suerte Este domingo Vamos a girar la pirinola ¡Para adelante! ¡Eso! Ha sido para adelante Es momento de avanzar en la casilla Esta casilla vale dos puntos Pero ¿de qué va? Toda la información, mi querido chiquen ¡Claro que sí! Bueno, les quiero platicar Que este juego se llama El reportero Por un minuto Oye, va a estar Ven, vente, vente Mira, vente para acá con nosotros Para que estemos aquí Nada más quiero decir algo importantísimo Este juego va por ¿cuántos puntos? ¡Vale! ¡Dos puntotes! ¡Dos puntotes! Ahí está O sea, los pachucos Tienen la oportunidad de recuperarse Sí, sí, lo necesitamos Y lo necesitamos encarecidamente Ojo, dicen por ahí Que dar noticias Es fácil Y que cualquiera lo puede hacer Yo creo que alguna vez Me dijeron Es bien fácil tu trabajo Llegas, te sientas y lees ¡Exacto! ¿Tú qué dices? No, no, no Es un trabajo 24-7 24-7 No te puedes Bueno, pues entonces Vamos a hacer un casting Para noticiero, muchachos Así que vamos a poner aquí A nuestros mejores Bueno, algunos de nuestros Los elementos No, no Los mejores jurados Y es que siempre Quienes ser jurados Ustedes jurados Sí son los mejores Pero me refiero a los elementos No sé si van a ser los mejores Ustedes los van a calificar Ellos van a tener que dar Una, pues una noticia ¿Verdad? Y vamos a ver Qué tal lo hacen Así que ustedes tienen Mira, paletita aquí Ustedes dicen Si les gusta o si no les gusta Nuestro primer participante Es del equipo De los pachucos El señor Rafita Valderrama Vamos señor Rafa Que su noticia Lo está esperando Y estos fueron los deportes A través de Fuerza Informativa Permítame un momento Por favor Me está sonando el teléfono Sí, diga Señor No me diga eso ¿Es verdad? ¿Es verdad? Mándenle el helicóptero Sí Mándenle el helicóptero En estos momentos Tengo que dar la noticia Son las 9 con 22 minutos En la mañana Y me están informando A través de Fuerza Informativa Azteca Que el paseo de la reforma Ha sido tomado Por una huelga De la canasta básica Sí Un integrante De la canasta básica Ha tomado El paseo de la reforma Y las banderas roja y negras Han sido tomadas Por un kilo de tortillas Un kilo de tortillas amarillas Que no están de acuerdo Con las políticas Porque ha subido Ha subido El maíz blanco El kilo de maíz blanco Estaba aproximadamente En 25 con 50 Y la tortilla amarilla Se ha sentido desplazada Pero no se preocupe usted Porque ¡Tiempo! 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 ¡Chiquen! ¡Sacó la tortilla! No, no Se tardó Se tardó Ni modo Aquí teníamos La última tortilla Que no está en huelga Vamos con ustedes Compañeros A ver Ahí les va Esto es así Chicos Ellos están improvisando O sea No están leyendo la noticia Están improvisando Y ustedes van a tener que calificar Quien lo está haciendo mejor En este momento A ver A Rafita ¿Qué le dicen? Es lo que naturalmente en noticias Le llamamos breaking news Exactamente Porque la noticia te llega de última hora Y no en el último minuto Y entonces tienes que improvisar A mí particularmente Rafita me impresionó Uno La actitud Sí O sea Para empezar a un periodista Le tienes que creer Y a Rafita le creí Le creí absolutamente todo Yo sentí que estaba un poco actuado ¿Actuado? Sí Como medio teleno A ver ¿Qué le van a poner? ¿Palomita o Tache? Ya venga En caliente Palomita ¡Tache! Ok Uno Uno Vamos con el siguiente Está ella lista Se preparó toda la noche Esperando este momento Nuestra querida Esme de las muchachas chulas ¡Venga! Muy buenas tardes Bienvenidos a Esme Noticias Noticias que impactan El día de hoy Les tengo una noticia Pongan mucha atención Porque a partir de mañana No querrán ser multados Se va a dar una nueva noticia Que es una multa Una ley Una ley muy importante Pongan mucha atención Porque todos Hombres y mujeres Vamos a tener que salir a la calle En tacones Y no cualquier tacón Tacones de 12 centímetros Señores ¿Por qué? Porque ayuda a la salud Porque arriba Hay más aire Porque en las alturas Se respira mejor Hay mejor oxigenación Por eso Tomen sus precauciones La multa va de 100 mil pesos Aunque usted no lo crea A ver ¿Qué vieron de Esme y sus tacones? Pues miren Yo creo que además Esme le puso un poquito más Que es editorializar la nota Claro, claro Porque no solamente dio la nota Sino que dio también la opinión Exacto A ver Lo acercó mucho más a la gente A mí me parece Para toda la gente que nos ve ¿Qué es eso de editorializar la nota? Opinar Opinar O sea, ella no solamente dijo Tienes que usar tacones Sino que dijo Claro y está bien Porque arriba hay más oxígeno Claro, vas desarrollando el texto Y le vas metiendo tus comentarios ¿Qué le ponemos? Para acercarnos más a la gente ¿Palomita o tachecito? Ay, palomita Palomita ahí No, yo le pongo tache Porque también el periodista Debe de ponerse en el papel del otro Y no se puso en el papel de los hombres Pues déjenme decirles muchachos Que esto sigue entonces Empatado Con palomita y tache cada uno Vamos a ir con nuestro siguiente participante El señor ingeniero Quique Mayagoytia Venga Muy buenos días En este Zoom Mañanero Me confundí yo Sea bienvenido Porque en esta mañana El sol brilla Y los pajaritos cantan Pero... Bueno, sí ¿Presi? Sí, ¿cómo? ¿En pelotas? No Ya no en pelotas Ok Lo informo en este momento Me llega información De último minuto Muy importante Debido a los últimos hechos violentos Que se han presentado En los jugadores de fútbol A lo largo y ancho del planeta Ya no se va a jugar Fútbol con pelotas De aquí en adelante Se incorporará Una nueva disciplina Que será jugar En canicas Consistirá en meter La bolita En el hoyito Así que de esta manera Podemos escoger Al mejor equipo Y nos informan también Que en esta nueva temática México Es el favorito Ahora sí Tenemos opción De pasar Al tan anhelado Quinto partido Ya 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 Oye Para que no extrañen Para que no extrañen A Leo Arriaga ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Te vemos vayan hechos Aquí entre nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Ay no sé Quique ¿Sabes qué me quedaste a deber? El cuidado de tus palabras Porque miren De pronto Y más en México Se puede malinterpretar Decir eso Que la caniquita Que la bolita Y que el hoyito El hoyito Era una cosa Que llevaba a la otra Y que cada vez Se ponía peor Yo te vi Ya sonrojadilla Sonrojadilla Sigo Yo creo que sigo A ver Palomita o Tache ¿Qué deciden? Tache Tache Y Pues avientalo hermano Ni modo Tache Dios mío Bueno Lo siento Esto se va a poner Así muchachos Si en este segundo Natalia Valenzuela Que es nuestra última competidora Consigue una sola palomita Le va a dar el punto A las muchachas chulas Y en realidad Son dos puntos Así que esto se va a poner Pues ya Por una goliza estrepitosa Así que Querida Natalia Es tu momento De brillar Claro que sí Y aquí en Kitty Noticias Estamos muy felices De recibir Ronroneos De los gatos Sí señores Porque hoy es el día oficial De estos seres maravillosos De los gatos Y aquí en toda esta familia Pues vibran Los ronroneadores Y nos acaba de llegar Un último momento Atención a todas las personas Que están conectadas Con Kitty Noticias Porque esta información Quiere llegar A todos los estados De la república Aviso importante A partir del próximo mes Será obligatorio En todas las escuelas Preparatorias Utilizar botargas Esto como consecuencia Del alto consumo De jabones En polvo Y de la contaminación Que estamos viviendo A nivel mundial Quien no acate Esta ley Aprobado por el Congreso De México Tendrá Tendrá Fíjense A ver Me gustó mucho Como comenzó Nat Me encantó Como comenzó Kitty Noticias Y de repente Siento que Eran varios temas Es que ahí te va Lo más bonito de todo Es que nuestra colombiana Le hizo un gran homenaje A Cantinflas Mexicano Porque no entendimos nada Exacto Mira Nat Nat Estás en mi corazón Y lo sabes Nat Pero en las noticias Y sobre todo en la televisión El tiempo es solo Entonces no puedes Hablarme de los gatos Cuando la nota Son los uniformes Entonces le vamos a dar Tache y Tache Así que Déjenme decirles Que esto termina Otra vez Empatado El marcador A ver Vamos a ver Pues si es cierto Miren Ambos equipos Dieron su máximo esfuerzo Le echaron ganitas Pero ya vieron Que dar noticias No es tan fácil Y el marcador Que estamos viendo En este momento En pantalla Nos dice Que los pachujos Cholos y chundos Siguen con un solo punto Y las muchachas chulas Todavía tienen Cuatro puntos Vamos muy bien Muchachas Venga Está bien Las muchachas siguen ganando Dani Querido Toniel Gracias por haber estado Con nosotros Gracias Gracias Qué divertido Pasarla así Miren que qué bonito Es despertarse Y verlos El fin de semana Pero qué hermoso Es estar en este Estar aquí Está increíble Gracias Hay que aplaudir La gran labor Que hacen nuestros amigos De Fuerza Informativa Azteca Por este aniversario 29 Y que sean muchos Pero muchos más Aquí andamos en el refrigerador Porque más adelante Vamos a tener Un reto de los chiles Vamos a ver Cuántos saben Nuestros conductores De los chiles Pero mientras tanto Vámonos De este lado Porque tenemos La cocina Y porque usted Me lo pidió Vamos Holguita Esme a prepararles Un arroz chino Un yakimeshi O un arroz frito Como ustedes Lo quieran llamar Son las 9 con 41 minutos Estamos completamente En vivo Mientras ustedes Siguen casita Descansando Pasándola sabroso Y yo les recomiendo Que vayan sacando Su libretita Una pluma Para que vayan anotando La receta de este día O un celular O un celular Porque ya somos Millenials O centenials Oigan Y que nos compartan Que nos compartan También con el hashtag Yo juego en Venga En BLA Lo que estén haciendo Si se están levantando Que van a cocinar Si se les antoja Lo que el chino va a gustar Si se están quitando La lagaña O no sé Pero bueno Vamos a empezar Con esta receta Y quiero aclarar algo Mi querida Esme Olguita Ayer recibimos Muchísimos mensajes Muy lindos De todos ustedes A través de nuestras redes sociales Y quiero decirles Que nosotros estamos aquí En Venga la Alegría Para ayudar a todo aquel Que se le necesita Y ayer estuvimos ayudando Muchísimo a los productores locales Comprándoles muchas verduras Los cuales estamos usando Aquí en Venga la Alegría Y además Que estuvimos repartiendo Por todos lados Yo me llevé cilantro a mi casa Yo también Perejín Y es más Les digo algo Vamos a usar cilantro este día Así que vamos a empezar Porque es una receta muy fácil De solo dos pasitos A lo mejor tres Vamos a empezar preparando Nuestro arroz Esme Por ejemplo Tú lo vas a hacer Tú sabes hacer un arroz Así que te quedes ponjocito Siento que sí Sí A ver ¿Cuál es la técnica? A ver si es cierto Bueno Yo pongo el aceite Después el arroz Dejo que se frite un poquito Y después ya le pongo agua Y lo dejo hervir Bueno Estamos hablando de un arrocito mexicano Pero un arroz al vapor Ah no Bueno Es muy sencillo Tú aquí tienes arroz Entonces Vamos a comprar este arrocito Que ya conseguimos en el supermercado Y lo vas a poner en una olla Sin aceite En frío Exacto Sin aceite En frío Esto es para hacer un arroz al vapor Este es arrocito Que no está ni precocido Ni nada Nada, Olguita Es el que conseguimos en el supermercado Más barato Ahora Un secreto Escuchen muy bien Para el arroz Las porciones son las siguientes Por cada tanto de arroz Vamos a usar el doble de agua ¿Qué quiere decir? Si usamos una taza ¿Cuánto de agua es, Mel? El doble Dos tazas Dos tazas, exacto ¿Y si son dos tazas? Cuatro Exactamente Exacto Sí fueron a la escuela Despertemos Sí fueron a la escuela Entonces Vamos a echar esto por aquí Y lo vamos a dejar a fuego alto Y una vez que hierva Lo vamos a tapar Lo vamos a bajar a fuego bajo Durante 10 minutos Apagamos y dejamos reposar Otros 15 Y yo le prometo Que va a quedar bien esponjocito Oye Chinito Esto es más sencillo Que lo que yo te describí ¿Verdad? Es un poquitito Nos brincamos un paso Ahora, Olguita Por favor Ayúdame por favor Quebrando este huevo aquí Y lo vamos a empezar Uy, soy re mala amigo A ver si es cierto Aquí hay que pegarle Sí Ajá, sí Hay que pegarle Pues no hay que pegarle Nada, hay que quebrando Y lo vas a batir por favor Vamos a empezar a batirlo Y es lo primero Vamos a hacerlo así rapidísimo Así Ahí está Y es lo primero Que vamos a poner En nuestra sartén Ya vieron Yo lo voy a hacer Olguita Para que no te quemes Dice tú que lo haces muy mal Mira, échalo aquí Porque no quiero que te quemes Entonces ya tenemos El sartén El sartén bien caliente Y lo que vamos a hacer Es poner nuestro huevito ¿Ok? Y es muy importante Que nuestro aceite Esté a temperatura alta Vamos a remover De una manera rápida Y vean Si está a temperatura alta ¿Qué pasa? No se me pega ¿Ok? Entonces ahora sí Vamos a añadirle Las verduras Que ustedes quieran En este caso Tengo pimientito Morrón amarillo Un poquito de zanahoria Eso que tenemos En el refri Que nos sobra ¿No puede ser? Exacto Y te digo algo Aquí usa nada más Un cuartito de zanahoria Y ve lo rendidor Que esto se va a hacer Eso está bueno Vamos a ponerle calabaza Y ahora Entre más color Tenga nuestro sartén Mejor ¿Ok? ¡Bonito! Olga Si me haces favor De mostrarles De cómo nos quedó En las dos al vapor Oye, ahí está Ahí está en pantalla Miren que esponjoso Ahora les voy a dar Otra recomendación Para este tipo de arroz Es muy importante O es una recomendación Que usen el de una noche previa ¿Ok? No lo usen luego Luego porque se les puede llegar A batir Si tenemos un arrocito Y viejito Viejito Esto lo podemos reactivar ¿Sabes? Eso Ahora, Olga Por favor Échalo aquí al sartén Así todo Así todo Así de golpe Segurisísimo Ahí está Y vamos a empezar A aplastar ¿Ok? Y ahora aquí Este es el secreto ¿Ok? Vamos a usar Por cada tanto De salsa de soya Aquí sí es Mucho a su gusto Yo le voy a poner Tres cucharaditas Chiquitas De estas que usamos Para el té ¿Qué es eso? Le vamos a poner La mitad De esto Que es salsa de ostión ¿Ok? ¡Órale! Es una salsita Parece porque también Inclusive tiene tonitos dulces Entonces lo que vamos a hacer aquí Es vamos a ir quebrando Nuestro arroz Poco a poco ¡Ay qué rico huele! Y hacemos este movimiento Miren Vamos a echar Hacia adelante Y hacia atrás Nuestro sartén Y con nuestra palita Vamos a irle dando vueltas ¿Cuánto tiempo? Hasta que se vaya incorporando Bueno, depende Literal esto Cuando se te empieza A deshacer el arroz Le vas a dar Un minutito Dos minutitos Hasta que veas Que se empieza a deshacer Una vez que veamos Que ya se incorpora Olga, por favor Ponle sal y pimienta Ahí está Y se acuerdan del cilantro Que les hablé Lo vamos a picar finamente Y ya casi al final Al mero final Le vamos a apagar A nuestra hornilla Y con el calor que tiene Vamos a ponerle Nuestro cilantro Bien picadito ¡Uy, qué rico! Porque con el calor Que ya tiene nuestro arroz Lo va a terminar De coser ¿Ok? El aroma está espectacular Espectacular Eso último que le puse ¡Qué toque especial! Adivinen qué es A ver, a qué les huele Ese aceitito que le puse ¿A qué es el aceito de olivas? Casi, casi Es un aceitito muy oriental Vénganse para acá, chicas Exactamente Vénganse para acá Vénganse para acá Porque lo único que vamos a hacer Es pasarlo a un bowl Y vean lo rápido y sencillo Que es hacer un arroz oriental Un arroz fritito Oye, no lleva tiempo Nada, literal Nos tardamos unos seis minutitos Que es lo que dura la sección Obviamente ya sí tienen El previo del arrocito ¿Ok? Pero les quiero decir algo A ver, ranita Vente para acá Vente para acá ¿Quieren probar? Uno, se los quiero dar a probar Para que lo preparen en casita Y dos, vámonos de este lado del foro Porque ya nos esperan Nuestros compañeros Con muchísima información Mi querido Kike Nat, por favor Cuéntanos aquí a nuestra ranita ¿Qué nos tienen, amigos? Minato Sí, no, bienvenido Tenemos malas noticias Ay, no ¿Por qué? Los pachucos vamos perdiendo Sí, es cierto Las muchachas a suele llevan cuatro Pachucos llevan uno Y en este momento Tengo aquí el control Para que ahora sí nos emparejemos Eso quiere decir Que llegó el momento De jugar la pirinola Vamos a girar la pirinola En este momento Yo quiero ver ¿Qué va a tocar? Híjole Y tenemos Inmunidad Inmunidad ¿Qué significa eso? Les comendría Ganar a los pachucos Va a ser inmunidad Vamos a poder tener inmunidad Ante cualquier situación Un castigo Lo que sea El que se lo lleve El que no gane ¿Pero de qué va este juego? Vámonos de aquel lado Mi querido Rafa Vamos Así es, chavalada Usted ha escuchado En su casa Esa frase que dice Ay, es que ningún chile Les embona Pues bueno Hoy las muchachas chulas O los pachucos Van a tener que definir Qué tipos de chiles ¿Cómo andan con el picor, muchachas? Aguantamos ¿Cómo andan con el picor, chavalotos? A mí me gusta Me encanta el chile en la comida Ok, perfectamente Ahora sí Que por la inmunidad Es al chile ¿Pero qué les digo yo? Mi querido chino Tú vas a ser El que va a definir Este juego Porque Te vas a poner estricto ¿Verdad? Así es, mi querido Rafa De hecho ya tengo esta tarjeta Que quiere decir Que tengo autoridad En esta sección Esa tarjeta Que significa Permítame usted Don Chino Me retiro Me retiro Véngase 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 El nivel de picante Y ya saben Los ganadores van a tener La inmunidad Para lo que ustedes quieran Así que si estamos listos ¿Estamos listos, muchachas? Siempre listos Siempre humanas Estamos listos, Pachucos Les voy a decir Enfrente de ti Tienen una botonera Sí Cuando aparezca Ese chile Y yo les dé el nombre Les voy a dar Conteo Y los primeros Que aprieten Van a tener derecho A contestar La primera pregunta ¿Estamos listos? Listo Ok, vamos a empezar Podemos poner El primer chilito En la pantalla Por favor No, no, no Se adelantó Se adelantó Se adelantó ¿Cómo vamos a empezar? No se adelantó Les voy a decir algo Lo voy a dejar pasar En esta ocasión Les voy a dar el nombre Y muchachas Les voy a dar el segundo Y a partir de ahí Vamos a ver Quién es más rápido Ok Muy bien Este de aquí Este chile de aquí Es un chile jalapeño Necesito que me digan De qué estado Y qué nivel de picante Tiene el chile jalapeño Me suena de Jalapa Veracruz Jalapa Veracruz Y productores Tienen tres segundos Para contestar Uno es el más picante Uno es el más picante Ok Como cinco Ok, necesito una respuesta Ya lo tenemos ¿De dónde es? El chile jalapeño Me imagino que es su origen Nos imaginamos que es de Veracruz ¿Por qué? ¿Estás seguro? Porque es Jalapa Veracruz Jalapeño Pues les voy a informar Les voy a informar ¿Nosotros podemos robar? ¿Y el nivel de picor? Si no adivinan pueden robar Si no adivinan pueden Pero si es correcta Les vamos a dar puntos Creemos que Ajá Que tiene un nivel de picor Cinco Cinco Jalapa Veracruz Cinco O sea, ni muy muy Ni tantana Ok Pues tienen buen sentido Del sentido común Y ese es un punto correcto Me sorprende O sea, lo de jalapeño Creo que se los puedo dar Creo que sentido común Jalapa jalapeño Pero el nivel de picante Muy bien ahí Muchachas Les voy a dar esta oportunidad A ustedes Así que si me permiten La imagen del segundo chile Que tenemos por acá Que es Chicas Les voy a dar cinco segundos Este es un chile Este es un chile guajillo Este es un chile guajillo Ok ¿De qué estado es? Por favor En cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿De dónde me das puesta? Oye, aquí Ya la tenemos acá Oye, no te puse No, pero Se habían adelantado Y por eso se la estoy dando No puede ser No puede ser Ya tenemos la respuesta Necesito que me digan Una respuesta ya Ok No, no, no Estado Yo digo que es Decimos Del bajillo Del bajillo Puede ser Pero necesito el estado Específica Específico Un estado Error Pero les voy a otra oportunidad Para ver si pueden recuperar ¿Qué nivel de picante tiene? Del uno al once No, no, pica No, dos Tres O dos No, menos Porque el ser El jalapeño Era cinco Dos Tres Dos Pues esa es una respuesta Incorrecta Tienen una oportunidad De robar Pachucos ¿Cuál? ¿De qué estado es? ¿Y qué nivel de picante? Michoacán Decimos que es de Michoacán Y al nivel de picor O sea, el uno es el que más pica El uno es el que más pica Y el diez Como el diez Es como el diez Nos confundimos Como diez Pues se ve que no comen picante Muchachos Porque también están mal ¿Cuánto? El chile guajillo Es de Zacatecas Y de Uruguay Y tiene un nivel de picante Número siete Vámonos con el siguiente Compaeo Allí vamos Allí vamos Allí vamos Ahora, en esta ocasión Van a tener que adivinar El nombre del chile A mí con Teo Van a tener la oportunidad Oye, chile Vamos afuera Manos arriba Necesito que den Dos pasos atrás Ambos equipos Dos pasos atrás Manos arriba Y cuando yo diga Acción Van a tener que apretar La botonera Y decirme Nombre y estado Y nombre y estado Nada más ¿Va? Ok En sus marcas ¿Listos? Acción Ganaron No, muchachas No es lo que yo escuche Es lo que prenda primero Entonces, muchachas Es chile pasilla Ajá ¿Y de qué es? Tú eres pachuco ¿Y de qué es? ¿De qué estado? Tienen tres Dos Yo lo tengo Uno Lo tenemos Este es siete Guanajuato No Híjole, adivinaron el nombre Así que Pero el estado no Pachuco, les voy a dar la oportunidad ¿Qué estado es? Chile pasilla Y es de Puebla ¿Qué hubo? Pasilla, Puebla No ¿Qué hubo? Esa es una respuesta ¡Incolecta! El chile pasilla viene de Jalisco, Chihuahua, Nayarit y Michoacuán Pero, aquí, quiero confirmar que es punto para los pachucos Sí, porque ellos se equivocaron Ok, le dicen que es punto por la inmunidad Entonces es punto para los pachucos Sí Pachucos, choles y chundos Aprendas de la canción No, no, ya Los pachucos y ch maths Y las muchachas se barren Y las muchachas se abren Y las muchachas se abren Vamos, ahora sí, en esta canción ganan mis queridos pachucos No tenemos más información del otro lado del... ¡España llega México! ¡Oh, olé! ¡Oh, olé! ¡Qué guapas, chicas! ¡Felice de estar en la zona! Y volando, volando feliz, o me encuentro más tomados que el sol. Y me estallan en puntos, alejo de paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. ¡Volaré! ¡Oh, oh, cantaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Nel blu, dipinto de blu! ¡Felice de estar en la zona! ¡Pienso que el sueño para ha sido un... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo baila, mira! ¡Mira, mira, mira cómo le das! ¡Agarra la manzana! ¡Baja la manzana! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! ¡Qué hermosa presentación! ¡Oye, un fuerte aplauso para todas ellas, las bailadoras! ¡Qué bien lo hacen! ¡Felicidades! ¡Bienvenidos, hermanos! ¿Te gustó tu presentación? ¡Hola! Sí, lo que pasa es que no saben que yo soy de Cholula Puebla, entonces, ¿no? ¿A mí me ponen otra cosa? No, pero muy bien, de verdad, felicidades a todas las chicas, de verdad, que bien lo hacen. ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Gracias! ¡Bienvenidos, hermanos! Llegas, amigas, allá donde voy, así siempre vamos, ¿verdad? Vamos allá a la cocina, al refri, vamos a hacer a por una manzana, vamos a por la leche! Es aplaudiendo y moviendo la cadera, moviendo la pompita. Mira, yo no tengo ni idea, de verdad, yo intento hacer, no tengo ni idea, yo esto, como que agarra la mano, ¿es lento? Es lento, a ver, pero... Como dice mi esposa, lento, lento, siempre. ¡Lento! ¡Lento! ¿Así? ¡Ah, corre! ¡Lento! Mi querido Pedro Prieto, bienvenido, venga a la Alegría Filmen. Es un placer que nos estés acompañando. Por favor, platícanos cómo va Titi, cómo va el pequeño Leo. Bueno, pues la verdad, en primer lugar, gracias a todos por invitarme acá, a Mónica, a toda la producción, a toda la familia de Azteca. Pues contentos, ahorita creo que están desayunando seguramente. Digo, qué bueno también verte por acá, ¿eh? Como que me suena de algo, ¿es en serio? ¿En serio? ¿Es en serio? No, pues contento, feliz, siendo papá primerizo. Pues horas de sueño, ¿qué les voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Poquitas horas. ¿Cómo te vas con el cambio de pañales? Pues mira, yo muy bien, ya la verdad que soy un especialista, ya lo hago hasta a oscuras. Ojos cerrados. También cambio pañales a oscuras. O sea, nada de que tú solita, Titi, te ayudo. Yo sí, yo quiero ser un papá presente. De hecho, el pañal de ayer era el que nos mandó Pedro. El que se tocó, el que se tocó, el que se leo. Son detalles. Me tocó leerlo, me tocó leerlo. Ah, sí, es que es para que te vayas ya acostumbrando, que por ahí me dijeron. Me pabinarices, eh. Sí, está divertido este rollo. Pero nada, oye, pues muy contento de estar acá, no sé qué vamos a hacer, pero... Mi querido Pedro, vámonos de aquel lado, porque te voy a explicar que estamos haciendo una competencia, un concurso, y somos los pachucos contra las muchachas chulas, que nos van dando una arrastrada hasta este momento, pero nosotros tenemos inmunidad, así que vamos a hacer uso de eso. Pero es hora de que tú gires la pirinola, apunta, por favor, a la cámara, y adelante para ver qué es lo que vamos a jugar y qué es lo que viene. Venga, Quique, que si tú me lo dices, yo lo hago. Danos suerte, por favor. Venga, no sé si traigo suerte, pero vamos, venga, dale, venga, dale. Ahí está, ahí está. ¡Palante! Y vamos a ir palante, mi querido Pedro. Vamos a avanzar en esta casilla, va a haber algunos puntos, pero más adelante vamos a explicarles de qué viene esta casilla, porque vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar hay muchísimo más. Mis queridos muchachos, ¿qué tenemos al regresar de esta pausa? Hola, familia, ¿cómo estás? Oigan, más adelante tenemos un invitado que nos va a enseñar a hacer una tortilla española. ¡Qué feliz! Y además en los espectáculos, Erika Buenfil nos aclara, si anda con Emanuel Palomar, 30 años más chico, imagínate tú. Oye, que nos digan qué opinan. La reina del TikTok. ¿Será? O no, será. Es que a lo mejor le está enseñando a bailar también y la chico, él estará con nosotros, la reina de reinas aquí, para contarnos de una entrevista exclusiva con Carlos Rivera. ¿Qué nos dirá el chamaco? Eso y más aquí en Venga la Alegría. ¡Juega con nosotros! Oye, en este refri hay cosas bien buenas. Es que claro, todas son mías. Por el amor de Dios. Estas son cositas mías. Por favor, no me estén tocando mis cosas, por favor, muchachos, no me estén tocando mis cosas. Ey, 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 déjame eso, déjame eso, por favor, Rosita. Tenemos a mi querido Pedro Esme. Oigan, les quiero platicar algo. Yo siempre he intentado hacer tortilla española, pero no me ha salido, así que, Pedro, ¿tienes algunos tips? Mira, sobre todo algo con mucho amor, mucha paciencia y, en este caso, con cebolla. Ok, ¿pero qué te parece si nos vamos a la cocina? Voy a cerrar esto. Ahora sí, vámonos de este lado. Oye, me encantó esto de hablar al refri, ¿eh? ¡Eh, maestro! Sí, yo muchas veces hablo al refri, pero me, como que me toman por loco, pero no. Tiene su sentido hablar con la comida, señora. Oye, pues a ver, ¿hacemos tortilla española? Pedro, yo te voy a confesar algo. Lo he intentado, no una, no dos, no tres, no cuatro, pero no me sale, se me rompe o me queda crudo el centro. ¡Uy! Imagínate, si tú dices eso, que eres el experto, yo ni lo he intentado, ni tengo idea de cómo, ni como por dónde empezar. ¿No le das a la cocina? Mira, yo la verdad que una de las cosas que mejor hago es la paella y la tortilla española. No es por nada, yo, falta aquí de humildad. Ok, o sea, este día va a quedar perfecto, entonces. Va a quedar, pero pasa que ya veo que la papa está un poco mal, ¿eh? ¿Por qué? Yo digo, este, hay que freírla en lugar de cocerla, que aún está más cocida que frita, ¿cierto? Ah, ok, sí, está esta carta. Primer tip, eh, a ver, venga. Ya ya escuchó, familia, entonces, frita. Entonces la cortamos primero en laminitas. Ajá, exacto, como si fueran papas fritas, ¿no? Y luego hay otro truco. ¿Cuál? Ojo, el truco, este es buenísimo. ¿Dónde está mi cámara? Acá, está de la verdad, está de acá. Eh, como si no me dedicara a esto, ¿no? Importantísimo, quitar las yemas, separar la clara de la yema. Eso yo no lo sabía. Sí, eso es impresionante, es una tontería, pero de verdad esto es un tip de mi abuela. O sea, ya la dequé. No, pero no pasa nada, ¿tienes un tenedor para batir? Venga, no, no, pero da igual. Puede ser así igual. Da igual, así que ya la hacemos de una. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más saludable sin la yema o...? No, 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 la verdad es que, pues parece que... Traigo huevos. Sí, tres huevos. Tres, mamás. Qué bueno, yo también, hacía falta huevos en este programa, ya tengamos los huevos. Miren, entonces vamos a romperlos aquí. Entonces, este no sirve, la yema no sirve, entonces vamos a separarlo. ¿Sabes por qué? Porque primero haces con la yema, lo bates bien, 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 y luego con la espuma. No sé por qué me recordaste a Mati. Te juro que... Pedro, te juro que sí se separaron huevos. ¿En serio es la primera vez que manipulas un huevo o no? Oye, ¿qué te pasó en el dedo? ¿A mí? Ayer me estuve cortando aquí en el foro, abriendo un aguacate, ¿tú crees? Uh, Dios mío, pero todo sea por el trabajo, ¿no? Lo puedo intentar. Muy bien, ¿eh? ¿Por qué he separado la yema? ¿Y qué hago con la yema? La que la pones en otro bowl. Pero honestamente, aquí se puede, mira. Ok, a ver. Ahí está bien, venga. Ah, ¿vas bien? ¿Están calientes? Están calientes. Te los puse a temperatura bajita, ¿está bien? Me encanta, está maravilloso. Mira, mira, ni tan caliente ni tan frío, me encanta. Bueno, ok. Pues vienesme, ¿eh? Ya te puedes casar con eso. Ahora, ¿entonces qué hacemos? Pues primero, a ver, vamos a ubicarnos, Pedro. Vamos a poco. Lo primero, batir bien la yema. Pam, 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 pam. Batir la yema primero. Porque ya está la papa hecha. Ok. En este caso estaríamos friendo la papa con, ahí en la sartén con aceite. ¿Quieres que le vaya empezando? Si quieres, sí. Y échale, si quieres, un poquito con la cebolla. ¿En cuál, en el chico o en el grande? Pues es el chico. Pues a mí más por el chico. ¿Te gusta más el chico o el grande? A mí el chico, pero no puedo hablar de mi vida privada. Ah, no, yo estoy hablando de los sartenes. No sé qué estoy hablando. Yo de las dos cosas. ¿Qué están hablando? Entonces el chico. Venga, échale un poco al chico. Por el chiquito, entonces. Ahí está. Ay, qué rico. Ahí está, listo. He podido decir a Cristian Castro, ¿no? Con el chiquito siempre. No lo sé, no te va a gustar conocerlo. Cebolla con la papa. Ok. Cebolla. Esto obviamente es un problema grande. ¿Quieres que te ayude a hacer el... Viste, como que me siento que estoy así como un poquito Lorde inglés, ¿no? Oye, Pedro, ¿y qué tan seguido haces tortilla española en tu casa? Pues mira, ahorita te tengo que decir que casi todos los fines de semana del año 2022. Cocinas. Estamos en el 2023, ahorita estoy cocinando menos porque tengo un bebé de ocho meses. Ay, así. Pero intento que todos los fines de semana. No hay mejor detalle a tu pareja que cocinarle. Con firme. ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué no tengo pareja yo si siempre me la paso cocinando? Pues entonces, este, es un amigo. Date cuenta, algo estás haciendo. Date cuenta, algo estás haciendo mal. Es que una vez es el chiquito si gusta, pero tanto luego aburre, ¿sabes? ¿Seguimos hablando de sartenes? Exactamente, por eso. Ok, me encanta. Hay que cambiar, hay que hacer toda la... Ahí está. Perfecto. Ya está transparentita, la papa se ve ya un poquito doradita. ¿Qué sigue? Después de que esté doradita y tal, lo metemos todo. O sea, esto realmente tienes que batirlo bien fuerte. Mira, Esme, ¿me acompañas con esto? Ah, ok. Para que salga espuma, importantísimo que salga espuma. ¿Pero cuánto tiempo antes de salir de espuma? No, pues vaya estirazo batiendo la... ¿Pero qué no es un pozole esto? ¿Ah, sí? Pues dime, enséñame, tú eres el maestro ahorita. Oye, Pedro, entonces yo lo vengo haciendo mal toda la vida, porque yo lo que hago es... Es que tengo un dominio aquí de la muñeca, ¿no sabes? No, ya le sabes. ¿Tuviste buena infancia, adolescencia, verdad? No, tengo una prepa maravillosa y más de casado, ahorita más. ¿Cómo? Luego te explico. ¿Verdad que sí? Hay alguno casado aquí en el estado, ¿verdad? Pues hay varios, pero los camarógrafos no tienen mala fama. Y haces el salto y te vas con la izquierda. Los camarógrafos no tienen mala fama, ¿eh? Qué malo sé con la izquierda. No, se les ve, se les ve. Oye, pero entonces lo estamos haciendo mal, porque yo toda la vida he puesto el huevo completo, lo he batido y lo pongo directo al sartén. Yo también hacía eso, pero luego con mi abuela te digo, que se lo pasó a mi mamá a la receta, parece que es como un detalle que dices, ah, pues no tiene tanta diferencia. Luego el sabor, luego sí se nota, háganme caso. Primero la yema y luego la clara, así, así, pa, 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 pa. ¿Pero cuánto dura? ¿Cuándo? ¿Hasta que...? Es como el primero... ¿Hasta que salga? ¡Tienes que apurarte! O sea, es que tiene que salir. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿30 segundos nos quedan? Tiene relación, es que han durado menos, no te preocupes. Ah, bueno, oye, vamos. Que en cabida nos van a regalar un minutito más, ¿eh? ¿Hace un minuto más? Un minutito más. Es que este, el bowl tendría que estar un poquito más amplio. Esto no se va a... Dijiste que no se va a usar, ¿o sí? Mira, si quieres lo hago aquí para... Venga, hazle a la tele, señora, hazle, no pasa nada. Hazle a la tele. Oye, aparte de la tortilla española, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? Me gustan muchísimo los chilaquiles, por ejemplo. Es una cosa, las enchiladas rizas me salen también muy bien. ¿Pero roja? Roja siempre. ¡Eso eres de mi equipo, perro! Y también, ¿sabes qué? Me gusta muchísimo, de repente, pues hacer así, unas chalupitas. Es que me gusta mucho la comida poblana. ¿Eres de Puebla? No, bueno, os he dicho de la Puebla, de repente dicen, pero no. Esa es en otra película, se equivoqué hace el programa. ¿Qué prefieres, la comida mexicana o la comida española? Pues yo la mexicana, ¿qué te puedo decir? Estoy casado con una... Me está casado con una mexicana. Mira, casado... Pero está bien. Casado con una hidrocálida de Aguascalientes. Aguascalientes. Mi hijo es mexicano, mi suegra cocina como los dioses. Oye, luego en tus podcasts tocan temas bien profundos. ¿Ya lo he visto? Sí, claro. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Voy a meter la papa y la cebolla aquí. Es que no va a dar... ¿Pero entonces para qué hiciste esto? Para explicar lo que se debe de hacer. Lo que pasa es que no va a dar meter... O sea, es que... Señora... ¿Quién es que meta la papa buena? No, ya me viene en casa, no le sale esta tortilla española. No la culpo, no la culpo. No, es que aquí no me va a entrar. No, no, claro. Y de hecho esto es un poquito de papa, pero no pasa nada. Entonces lo ponemos, lo mezclamos y ¿qué pasa después? Este lo bates de acá. A ver, a ver. Perfecto, mira. Oye, a ver, entonces tu abuela te mandó esta recetita. Sí. ¿Y qué significa tu abuela para ti? Muchísimo. La verdad que mi abuela, digo, hace un par de añitos ya falleció. Digo, siempre la subía aquí en las redes y todo. Digo, toda la gente aquí de México, pues era como una abuela más ya para ellos también. Y pues la verdad que no hay nada mejor que disfrutar de los abuelos y de aprender de las recetas. Oye, y lo pudiste hacer porque nos compartiste a través de tus redes sociales esos momentos tan únicos que pasaste con ellas. Sí. Te fuiste a España. Me fui a España. Digo, ya cuando de repente un año me dieron las gracias allá al otro lado de la Jusco, ¿no? De repente me fui ahí un mesecito a estar con mi abuela y pues me sirvió muchísimo. Esto de estar con tu familia un rato sin hacer nada, sin estar agobiándote de proyectos. Y aparte, ¿sabes qué? Mira, déjame ayudarte. ¿Por qué? Oye, yo creo que no va a quedar esta torta española en este momento. Oye, pero fíjate qué bonito, qué bonito, Pedro, que puedas mantener como esa memoria de tu abuela a través también de la cocina, de sus recetas, que es la que estamos haciendo. Que no sé si le estamos haciendo buen honor a tu abuela ahorita. No, es que estamos improvisando. Claro, había unas cosas que claro, pues es que para toda la gente que lo esté entendiendo, pues esto es televisión, obviamente con más tiempo. Pero yo creo que la papa, ¿también tienes para aplastar? ¿Tienes un tenedor? Ah, también hay que aplastarlo. Lo está lavando, fíjate. Oye, ¿qué te parece si luego nos compartes una foto de cómo debe quedar la tortilla española? ¿Hacemos una expectativa realidad? No, pero ya va, mira, ya tiene forma. Pero bueno, ya vieron los tips que debemos de hacer para que nos quede una tortilla española buena, no como la que estamos haciendo. ¡Hombre! Mira, ya está ahí. No, pero la papa. Pero huele rico, ¿eh? Huele muy bien. Esto en cinco minutos está como los dioses, ¿a poco no? Muchas gracias, querido Pedro. Mientras se cocina esto, háblanos del baile más bonito de España. Esto que empieza y que hacen como así y así. A ver, el flamenco. A ver, es muy fácil, ¿eh? Se agarra la manzana. Bueno, tienes como que hablar como el gato con botas. Ok, ok. Pero ¿qué pasa? Que estoy muy cansado. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Y se agarra la manzana. Ok, la agarro. Abajo la manzana, la muerdo la manzana. La muerdo. Y la tiro la basura. Y la tiro. Y así, una, dos, y tres. La agarro, la como, la dejo. La agarro, la como. Bueno, nosotros no nos salió, pero vamos a ver unas chicas que sí las enviamos. Venga, mucho mejor, vale, mejor. Vamos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pucho! ¡Vamos! ¡Eto! ¡Uh! No me vale con mis buenas intenciones. ¡Es lo que no! No me vale con mis buenas acciones. ¡No me vale! A ella no le vale con que le escriba canciones. ¡Ingobernable el amor de mis amores! ¡No me vale! ¡Ni una escalera para poder alcanzarte! ¡Ni una pistola para poder gobernarte! ¡Ni una escalera para poder alcanzarte! ¡Ni una pistola para poder gobernarte! ¡No me vale! ¡No me vale compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa. ¡Pucho! ¡Eso es! ¡Eso es que tú no tienes precio! ¡Vamos! ¡Eso es que tú no tienes precio! ¡Vamos! ¡Reina dentro y fuera de casa! ¡Ey! ¡Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas! ¡Que te vayas a ir! ¡Vamos! ¡No me vale con mis buenas intenciones! ¡No me vale con mis buenas acciones! ¡No me vale con que le escriba canciones! ¡No me vale! ¡Ingobernable el amor de mis amores! ¡Que no me quieres querer! ¡Eso es! ¡No! ¡No, no ha pasado tanto! ¡Nada! ¡No ha pasado tanto! ¡Que nada, que nada! No ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero. Vale. Que cómo te lo tengo que decir. Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir. Que no, que no. Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. Que no me quieres querer, que no me quieres querer. Que no me quieres querer, no me quieres querer. Que no me quieres querer. ¿Cómo me quieres querer? ¿Cómo me quieres querer? ¿Cómo me quieres querer? ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! Carmen, Escuela de Flamenco. Mi querida Marco, por favor, platícanos un poquito de esta bella danza que realizaron. Bueno, la verdad es que este es un baile que preparamos para el show de diciembre. Somos una academia familiar que llevamos bailando casi todas desde niñas. Y lo más padre es que somos como familia bailando desde hace... desde que tenemos tres años, Karol. Tenemos cuatro años. ¡Olé! 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 Se les pegó un poquito. A mí como que ya me dio ganas de ir así por la calle y al pedir el taxi. Claro que sí. Ellos ya lo traen. Oigan, antes de ir a la pequeña pausa, giramos la pirinola y salió pa'lante. Eso significa que vamos a avanzar de casilla y este juego va por tres puntos. ¡Olé! ¡Olé! Pachucos contra las muchachas chulas. Y ahora sí que, mi querido Pedro, ¿de qué va este juego de las castañuelas, por favor? A ver, está muy fácil. A ver, ahorita vamos a aprender a tocar las castañuelas. Ok. Que ni yo mismo sé, pero ustedes lo van a aprender. Que está muy divertido. Es muy sencillo. O sea, todos tenemos que tener los brazos en alto. Entonces, una vez que estemos haciendo todo el toquecito, que no sé cómo se llamará de forma técnica, pues la gente que se vaya cansando, poco a poco se van a ir eliminando y gana la persona que tiene las manos más tiempo arriba con las castañuelas. Así que ya lo saben, por un lado tenemos las muchachas y los pachucos. ¡Olé! Se enfrentarán este reto de resistencia. Así que vamos a ver cuánto español tienen dentro, ¿no? ¡Viole! Quedó clarísimo. Oye, el que mayor tiempo tenga las castañuelas... Dime. ¿Van a ser uno contra uno? No, yo creo que en pareja mejor. ¿Les parece en pareja? Sí, venga. A ver, tenemos a Chicken, por ejemplo, por un lado. ¿Te parece con Natalia? Miren, nosotros ya traemos las castañuelas en las manos. Ya se tiene que meter como en el dedito gordo y entonces ya nada más acá arriba la empezamos a hacer así. ¿Estamos bien? Las capitas. ¿Cómo? Las capitas. A ver, ¿cómo es? Ay, perdón. Tú dale, tú dale. Dale, dale. Las capitas. Va, perfecto. Las capitas. Las capitas. Ahí está. Ok. No tiene la indicación de la maestra. Entonces tenemos a Chicken con Natalia. Venga, venga. Adelante los dos, por favor. Al centro los dos. Eso. Échale. Las capitas. Comenzamos en tres, dos, uno. Arranca el reto de las castañuelas. Ya bajó los brazos. No pueden bajar los brazos. Natalia está haciendo un poquillo de trampa, pero... Mi querida Nat, hay que levantar completamente los brazos. Arriba, 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 arriba. Ya quitan el puto. Ya quitan el puto. Más arriba, más arriba. Eso, eso. Ahí. Plastapitas. 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 Y olé. Oigan, es algo sencillo, mi querido Nat, pero es muy cansado. Muy cansado. ¿Ya me lo dio? Estoy con todo, lo traigo todo. Oye, si les parece la producción, para ponerlo un poquito más difícil, que no se muevan de cintura para abajo. O sea, que estén quietos de cintura para abajo y que estén los brazos. Dale, dale, chiquen, dale. Y que lo hagamos más rápido, más rápido, para que a veces se cansan. Venga, a ver. Más rápido, más rápido. Échale rápido, métale turbo, métale ríos, mi querida. Plastapitas. 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 Háganle cosquillas a Natalia. Eso, eso, eso. A ver, ¿alguien tiene cosquillas por acá? Cosquillas. Nada, ¿alguien tiene cosquillas? Siete, seis, cuatro, 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 cinco, dos, uno, y Natalia entera. ¿Te da un empate? Sí, total. ¿Te da un empate? Pedro Prieto. ¿Les parece, se puede? ¿Quién ganó? Es que yo creo que ganó Natalia, ¿no? Pero ella empezó así, ¿te acuerdas? Yo empecé desde el principio hasta acá. Bueno, pero el público lo agradeció, entonces... En este momento queda un empate técnico, vamos con la siguiente pareja. Venga, échale, Rafita, con, por ejemplo, Olga. Venga, Rafita y Olga. Dedo y dedo. Hay técnica para ponerse las castañuelas. Oye, tengo los dedos muy gordos, mira, no, ¿entra? Sí, entra, sí, entra, Rafita. Sí, entra, mira. Siempre entra. Míralo, míralo, míralo. Échale, mira, Rafita. Ahí está, Rafita. Señores pasajeros, que les habla Bolívar. A ver, ¿cómo se pueden cansar más? ¿Más con los brazos, más en alto? Ajá. Ok, mira, vamos a ver un poquito a la especialista, porque tenemos que hacer, en este caso, así con los dedos. Ahora tienen que hacer ría. A ría. Ahora es con toda la mano, con toda la mano. Que todos los dedos peguen la castañuela. Un, dos, tres, cuatro. Se va a intentar. Ok, venga. Exacto. Ría. Marco va a ser la juez y va a calificar la técnica. Arriba los brazos, por favor. Y comenzamos en 3, 2, 1. ¿Qué suelen, ok, señora? Necesitamos los puntos, Rafa. Vamos, si puedes. Ría, 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 Ría. Ría, Ría. Ría. Con los deditos, Rafa. Ría, Ría. Eso, eso, Ría. 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 Ría, Ría. Ría, Ría. 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 Ya no estoy aguantando, tío. Aguanta, Rafa. Que ya estoy haciendo bizco. Aguanta, Ría. Ría. Ría, pero si no puedo ni reír. Venga, Ría. Jodines. A eso, Rafa. A eso, Rafa. Venga, Iker Casillas. Vamos, ya no te da nada, venga. Venga, Ría, 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 pero si no puedo ni reír. No, no, no. Y que puse Barça. ¡Ole! Pero Olga no está loco con todos los dedos. Yo sí. Sí, soy la cura. Tres, dos, uno. Oye, creo que... Ay, Dios mío, oye, que lo hicieron muy bien, pero creo que hablo en nombre de toda la producción. Qué bueno que bajaste ya los brazos, mi hermano. Con el cobaco. Que me chillaba la ardilla. A ver, que rico estaba todo. Nada más, Maco, la especialista, la técnica. Evalúanos la técnica, por favor. Está bien difícil, Maco, pero está bien bonito esto. Sí, es complicado, pero suena precioso. Nada más decirle que yo sí he movido todos los dedos de la mano. Yo tengo que decir algo, no. Uy, Olga, yo tengo que decir. Si yo tuviera que dar un punto, yo creo que se lo daría a Rafita. ¡Ole! ¡Ole! Porque, Olga, yo vi que esos meñiques, no, pero bien hechos, ¿verdad? ¡Acá lo chopper, Arripán! Es mi comentario. Bien. Dale, Quique. Vámonos, ya estamos listos. Es mi técnica. Usted dice, Maco, más el microfonito, por favor. ¡Tarriata! ¡Tarriata! ¿Cómo? ¿Nos enseñas? ¿Cómo? Eso de tarriata está un poquito complicado. Yo le sé, yo le sé. Bueno. ¿Te entró, Quique? No, no, no. Yo creo que la riata... ¿Cómo a riata? Así le pegan a sus castañuelas, una con la otra. Así. Eso está. ¿Aquí vamos a cortar? ¡Tarriata! ¡Tarriata! ¡Venga! ¡Ah, riata! ¡Va, perfecto! ¡Rriata! ¿Les parece si comenzamos? ¡Venga, Azurio! ¡Piense en el reto! ¡Venga! ¡Tarriata! ¡Piense que estás en el gym! ¡Tú piensas en la riata! ¡Aquí que estás poniendo! ¡Qué haces aplaudiendo! ¡Tarriata! 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 ¡Va! ¡No, pero no se puede dar la vuelta! ¿Qui qué? ¡A ver, ahí? ¡Esso! A ver,ífico. ¡Menú destilaroso! ¡Ustedes dos! ¡Qué cosa, eh! ¡Bien! ¡Oye, oye! ¡Piense que fosse un palco, also me ha zajado! ¡Tú puedes! ¡Pabuloso! ¡Tarriata! 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 ¡Venga, solo quedan fre indemninos! ¡El estilo del muchacho, por favor! ¡Estilaro, eh! ¡P culen! ¿CInCHO? ¡Pię! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Oye, menudo este lado, ¿se cansa? ¿Se siente como la sangre se va de los brazos y va bajando poco a poco? Si me permite, creo que tienen que venir a unas clases. ¡Vaya, está! ¿A quién daríamos el punto bajo tu opinión? Bajo mi opinión, me encantó ese movimiento de cadera. ¡Completo! Creo que te entregaste por completo a la... Listo, punto para Esmeralda. ¡Punto para Esmeralda! ¡Empatamos! ¿Empatamos otra vez? ¿Empataron las muchachas? Sí, empatamos. Eso significa que no hay punto para las muchachas, no hay punto para los pachucos. Esto sigue igual que ayer, cuatro las muchachas chulas, uno los pachucos. ¡Empatamos! 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 ¡Empatamos!